Mucha emoción, 35 años son un largo camino recorrido y bueno, nada, como este año fueron los 150 años del Servicio Meteorológico, una gran fiesta, así que bueno, muy complacida, muy lindo, muy emocionada también. Es lindo ese reconocimiento de tus pares. Sí, sobre todo porque bueno, en la fiesta solamente habíamos gente del Servicio Meteorológico, bueno, algunos políticos, el Presidente de la Nación, el Ministro de Defensa, pero bueno, sobre todo somos todos compañeros, toda gente que hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuándo comenzaste a trabajar en la Estación Meteorológica Local y cuándo decidiste en realidad convertirte en lo que sos hoy? Empecé a trabajar en la Estación Meteorológica antes de la Estación Meteorológica en sí. Cuando yo fui nombrada en su momento era la Fuerza Aérea, no era el Servicio Meteorológico. No había Estación Meteorológica acá en Olavarría, así que comenzamos a hacer los cursos, los primeros cursos en la Ciudad de Azul y después de un año más o menos que volvimos a la Ciudad de la Barría, ya la Fuerza Aérea había instalado el campo de observaciones, todos los instrumentos y comenzamos a trabajar primero de manera experimental hasta septiembre de 1987, donde comenzamos con la primera observación, la primera observación oficial, digamos, el 8 de septiembre de 1987, que bueno, fue la primera. Ya cumplió 35 años la estación en septiembre y en marzo cumplí yo mis 35 años. Nosotros no hacemos pronósticos, yo soy observadora meteorológica. Fue algo que por ahí viene un poquito como heredado. Mi papá tuvo el primer observatorio meteorológico que hubo acá en la ciudad, en Olavarría no había nada, hasta que aparece la Estación Meteorológica, que es oficial del Servicio Meteorológico. Así que bueno, mi viejo tenía el Observatorio Meteorológico Alfa, con el cual informaba a la ciudad, a los medios, a la radio, al diario. Y bueno, yo ya de chiquita, 10, 11 años, ya comencé a hacer las observaciones con él, que distaban mucho de las observaciones que hago hoy, de lo que hago hoy, pero bueno, básicamente era casi lo mismo. Él lo hacía de manera amateur, era un autodidacta, no tenía muchos estudios, pero bueno, sí los conocimientos que le dio la lectura y la experiencia, ¿no? En los últimos tiempos se implementaron un WhatsApp para que la gente pueda comunicarse con ustedes. ¿Qué efecto está teniendo? Bueno, el WhatsApp impresionante. Si lo quieren agendar, nos tienen que mandar un mensaje, el 724153. Bueno, fue espectacular, porque más allá de que teníamos el Facebook y teníamos cierta interacción con el público, no lo que es el WhatsApp. No todo el mundo tiene todas las redes, pero sí todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces, bueno, en los estados de WhatsApp nosotros subimos pronóstico, el estado del tiempo, hora a hora, alerta, siempre algún dato de interés, siempre subimos algo interesante para el público. El público interactúa con nosotros, nos manda mensajes, nos dice buen día, por ahí algún pronóstico de una ciudad que no sea la nuestra. Así que bueno, estamos muy contentos con el WhatsApp. Tenemos algo así como 1.500 agendados, seguimos agendando gente. Y bueno, ahora después de esto, del reconocimiento que mis compañeros publicaron en el WhatsApp, nada, tuvimos estallado el teléfono, muchísima cantidad de mensajes, todos saludos. Así que bueno, muy agradecida. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.